Hola, hola y bienvenidos sean una vez más a Cocina Fácil con Rapid Pepito, hoy vamos a hacer Pepito Y no cualquier Pepito, vamos a hacer Pepito de Barquisimeto ¿Qué significa esto para todos aquellos que no saben qué demonio estoy hablando? Realmente es street food, comida de la calle Comida que comemos cuando salimos a parrandear, a rumbear O cuando tenemos un bajón de hambre increíble En Venezuela el Pepito se come de muchísimas maneras Lo hacen en todos lados, pero para mí Para mí, el mejor que yo he probado es el Pepito de Barquisimeto Y vamos a hacer hoy una variación de este Pepito Lo vamos a hacer increíble, vamos a tratar de honrar esa receta Para que recuerden cómo son los Pepitos en Barquisimeto Después de este, nuestro intro Aquí tenemos la carne, ¿verdad? En este caso voy a usar un lomo O lo que sería como la parte posterior de la vaca ¿Verdad? Es muy magra Esta grasita se la vamos a quitar Vamos a utilizar tocino También vamos a utilizar papas Vamos a utilizar cilantro Pepinillo, pimienta negra, sal de dos tipos Humo líquido, eso lo voy a usar yo para darle un poquito más de sabor ahumado Vamos a utilizar mayonesa Queso rallado Queso para gratinar Cebollitas Y obviamente esta hermosa baguette También tengo en la hornilla de ella Un huevito cociéndose Para hacer nuestra mayo intervenida ¿Ok? Estas carnes las vamos a condimentar Mientras nuestra parrilla se calienta ¿Verdad? Y no tienen nada de complicado Lo único que vamos a utilizar es pimienta recién molida ¿Ok? Mientras que se caiga todo Y la vamos a colocar también el humo líquido ¿Ok? A este no le vamos a poner demasiado Solamente que se moje en este humo líquido Y lo vamos a mezclar bien Ahora con nuestra parrilla bien fuerte acá Lo que vamos a hacer es Colocar Nuestra carne Mientras tanto Voy a empezar a colocar mi tocino Terminar de cocer la carne Hasta que quede como por lo menos tres cuartos Y el tocino bien hecho Bien doradito Mientras nuestra carne se está haciendo ahí Perfecto Vamos a ir colocando los ingredientes en la licuadora Para nuestra salsa Como a mi me gusta la salsa tártara Y también me gusta la salsa de ajo Yo lo que estoy haciendo aquí Y es como una mezcla de estas dos Aquí estoy colocando sal Estoy colocando un poquito de pimienta ¿Verdad? Y lo que voy a hacer Una cebollita Si la pueden ver por el vidrio La voy a picar en cuatro No quiero picarla en muchísimas partes ¿Por qué? Porque Acuérdense que va a haber licuadora Así que van a perder el tiempo Aquí tengo un huevo entero Pero obviamente está listo Salcochado Mi mayo En este caso estoy utilizando Para quien lo quiera saber Si reconoció el frasco Es una no coke Es una mayo Que no es mayo realmente No hay a base de huevo Es una mayo vegana Me gusta mucho el sabor Como esta mayo Es bien espesa Y nuestra Tiene mucho sólido ¿Verdad? Al principio Puede que cueste un poco Que se Entonces lo que yo recomiendo Es esto Darle golpecitos Y dejar que los ingredientes Se vayan Uniendo poco a poco Y esto lo vamos a pasar A un frasquito Para Tenerlo Perfecto Miren como se ve Se ve increíble Está lista Nuestra carne Miren estos Bistex aquí Perfectos De Carne de res Ya que está cocida Ya no importa Ya esto no se va a seguir cociendo ¿Ok? ¿Por qué le dije tres cuartos? Miren que está Como rosadito Acá Porque Los pepitos Sobre todo Los pepitos Para el pepito Barquisimetano Es importante Por lo menos para mí Que la carne No esté bien cocida ¿Por qué? Porque luego de esto Luego de esto Va a ir al pan La vamos a cubrir Con queso Y luego Va a ir a gratinar Entonces Si está Totalmente Cocida La carne ¿Verdad? Entonces Puede ser Que se nos pase Y lo vamos a ir Mezclando Con nuestra carne Tocino Mezclamos Ya saben La carne Y el tocino Tienen que ir mezclados Bueno ¿Se acuerdan que Habíamos Guardado unas papas Las pelamos En un aceite Bien caliente Lo que vamos a hacer Es rallarlas Arriba del aceite De esta manera Nos vamos a dar cuenta ¿Verdad? Porque recuerden Que las papas Están húmedas Y Se ve que no se lleve bien El agua y el aceite Entonces Nosotros nos vamos a dar cuenta Hasta cuántas papas Podemos agregar Sin que el aceite Se bote Bueno Aquí vemos Toraditos Y otra vez afuera Bueno Y aquí tenemos el pan Y lo que hicimos Fue abrirlo por el medio De esta manera ¿Verdad? Simplemente Tratar de interesar el pan Lo más posible Ustedes lo pueden hacer Con lo que ustedes quieran Puede ser mantequilla Puede ser aceite natural Puede ser aceite De pepita de uva Como ustedes quieran Lo que a ustedes más les guste ¿Ok? Aquí se trata De lo que esté dentro De nuestras posibilidades Y voy a tomar Una bandeja de silicón ¿Verdad? Esta bandeja Me permite entrar al horno Vamos a colocar el pan En esta bandeja de silicón Lo vamos a dorar por aquí ¿Verdad? Para que quede un poquito Más crocante Y después van a ver Lo que vamos a hacer Mientras tanto Ya tengo mis papas acá ¿Verdad? Y lo que vamos a hacer Es colocarles un poquito De pimienta A nuestras papas ¿Verdad? Ya la había colocado Pero no la grabé Y sal ¿Por qué? Porque las papas También tienen que tener sabor Bueno Tostamos ya Nuestro pancito Está prácticamente aquí Ahora sí Vamos a proceder A Cortarlo Al medio ¿Verdad? Y lo que vamos a hacer Es Colocar Nuestra carne Yo no sé si ustedes Se dieron cuenta Que sobró Media cebolla Y yo lo que hice Fue Colocar esa cebolla En la parrilla La idea es que Cubra por completo El pan Esos bistecs Que yo hice Alcanzaron Para estos dos pepitos De manera perfecta Vamos a colocarle Nuestras papas ¿Ok? Papas encima Esto tiene que quedar Abultado Acá Ahora Lo que vamos a hacer Es Por el lado fino Del rallador Vamos a rallar Así Encima De El pan Nuestro queso ¿Ok? Entonces Los voy a separar ¿Por qué? Porque esto Que va a caer Acá abajo Es puro queso Y se va a hacer Una costra Que bueno Una belleza Una belleza Vamos a ponerlos así Para que se vean bien Ahí los tienes Que no te lo cuenten Vamos al horno Y volvemos Bueno Y aquí tenemos No hay mucho más Que decir Esto es Lo que salió Del horno ¿Quieren que les diga? Una belleza Esto es Pepito gratinado Estilo Barquisimeto No puede faltar La salsita Vamos con Bueno Ya he llegado La hora Que todos Estábamos Esperando De verdad Yo tengo Rato Esperándolo Yo lo sé No es Difícil Esta receta No es nada Difícil Está perfecta Para cocina Fácil Con raspi Tal vez Muy fácil Pero es algo De lo que yo De verdad Me gusta compartir Porque aunque Todos somos A todos Tenemos alguna Receta Parecida En nuestro país Todos tenemos Algún pepito En Chile Se llama Az En México Se puede llamar Sándwich O en Estados Unidos Pero Este sándwich O este pepito Es de una parte Específica De mi país De la cual Tengo muchísimo Tiempo Que no como Y hoy Me provoca Demasiado Recordar Ese momento Que fue La última vez Que comí Este Increíble Pepito De barquisimeto Voy a Hacer los honores De levantar Esto Está caliente Ok Voy a dejar Que la cámara Enfoque A veces Se toma Su tiempo ¿Verdad? Esto Es que yo Me comí Marquisimetro Era dos veces Esto Demasivo Pero esta Es la versión Gente Decente Igual son Casi 400 gramos De carne Entre los dos Así que Voy a probarlo No hay forma De que yo me coma Esto Y quede limpio Bailamos Tal cual Lo recuerdo Es un sabor Típico Del pepito Pero ese gratinado Con esa crocancia No tiene igual No tiene igual Vamos a hacer Una serie De recetas De este tipo Callejeras No solo De Venezuela No solo De Marquisimetro En este caso Pero vamos a seguir Haciéndolas Porque de verdad Nos encanta Cada vez que hacemos Y de verdad Que a ustedes También les gusta Espero que les haya gustado El video Espero Que comenten Espero Se suscriban Y espero Que Prendan Las notificaciones En la campanita Así que No nos queda más Que despedirnos Esto fue Cocina Fácil Con Raspi Y nos vemos En un próximo video O semana que viene El mes que viene El año que viene O cuando Me provoque Montar un video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!